Hola, buenas noches. Primero, muy contento con la jornada que hemos celebrado el día de hoy. No hemos tenido inconvenientes, te diría, en casi por lo menos la ciudad de Paraná, ninguna de las escuelas. Ha sido una jornada muy tranquila, con mucha normalidad. Se ha podido votar más rápido también, incluso que las paso. Y hemos tenido un índice de participación, como ustedes mencionaban recién en el canal hace un ratito, muy similar al que tuvimos también el 12 de septiembre. Con lo cual, agradecerle a cada una de las gente que nos está mirando en su casa, que fue a votar, que fue a expresar su voto. En un contexto, nosotros creemos muy importante esta elección. Y a partir de ahora, lo que estamos haciendo es recolectar las actas de escrutinio de todos los fiscales de la ciudad de Paraná. Estamos usando nuestra fuerza, tiene más de 1.200 fiscales. En total, que hoy están apostados de las 7 de la mañana, bien temprano, en cada escuela, para garantizar la transparencia y el acto eleccionario. Y a partir de ahora, dentro de muy poco, te diría, en un ratito, vamos a tener las primeras tendencias importantes para la ciudad de Paraná. Ya tenemos algunos números, pero vamos a esperar de manera optimista el resultado para el momento que lo podamos decir, ¿no? Todos señalan la tranquilidad con la que se desarrollaron los comicios hoy, sin mayores inconvenientes, no sé, de ustedes, en las recorridas y los fiscales, ¿qué han dicho? Sí, la verdad que estoy muy contento con el desempeño que hemos podido tener en la jornada de hoy. Desde muy temprano, tanto las autoridades de mesa como los fiscales de todas las fuerzas políticas, no solamente la nuestra, han tenido un gran desempeño. Se ha tomado con mucha normalidad, mucha tranquilidad. Y creo que eso también habla de nuestra madurez en general, ¿no? Para el momento de ir a votar, de poder expresarse. Y esperamos no solamente el resultado dentro de muy poco tiempo, porque la elección era de menos cantidad de boletas, se va a poder contar de manera más rápida, pero sí es, como decías, para destacar, ¿no? Y también, tanto jóvenes como adultos mayores. Bueno, en mi caso particular, mi abuela de 91 años, que fue a votar desde el 83, que no ha dejado de hacerlo. Pero ejemplos como el de ella y otras también, adultos mayores, que recién veíamos también en pantalla. Y también muchos jóvenes. Creo que también es importante el hecho de tratar de hacer énfasis de que hay que participar, hay que ir a votar, no importa por qué partido, pero sí expresarse. Y eso fortalece nuestro sistema democrático. ¿Qué se espera hoy aquí? Porque, bueno, en la elección paso, Rogelio Frigelio llegó hacia ya conocidos los resultados, sobre todo con la palabra del oficialismo. ¿Qué se espera hoy? Bueno, nosotros, sin adelantar números, estamos bastante optimistas con los resultados. Creemos que el antecedente del 12 de septiembre consolida, por lo menos, la opción de Rogelio Frigerio como una, te diría, un espaldarazo muy importante en esta propuesta. Y, bueno, esperamos, como lo hicimos al principio en toda la campaña, tratar de ampliar ese resultado, de tener mejores números, pero desde ya, sin ser exitistas, sino sobre todo tomando la responsabilidad que implica, ¿no? Digo, hoy estamos, la Argentina, estamos pasando un momento muy difícil, la pandemia, la crisis económica, la inflación, y creo que de alguna manera eso es lo que se va a expresar en la elección del día de hoy. Cuando tengamos los números definidos, te vamos a poder contar en porcentaje, ¿no? Y, mientras tanto, vemos que van llegando algunos referentes, funcionarios actuales, y quienes han venido acompañando a esta lista. Sí, creo que ha sido un trabajo enorme, te diría, del Frente Juntos por Entre Ríos, además de 12 partidos que lo integran. Creo que la paso que se tuvo también es un ejemplo democrático, la paso que se tuvo entre Galimberti también y Rogelio Frigerio, que están integrados, hemos trabajado con total normalidad del equipo. Así que, en ese sentido, también para nosotros, como fuerza política, como coalición interna, creo que salimos fortalecidos y aprendiendo los errores que por ahí en el pasado nos llevan a perder otras elecciones. Creo que en esto lo hemos tenido en cuenta para poder mejorar nuestros resultados. No sé si hay una consulta del otro lado para Manuel, de los primeros rostros que van llegando aquí, aunque ya, por supuesto, hay más gente presente. Un segundo, Nico, te paso el retorno. Así ya puede escucharte directamente. ¿Qué tal, Gainza? ¿Cómo le va? Buenas noches. Preguntarle, preguntarle a usted... Hola, Nicolás, buenas noches. Un saludo para ustedes. Quiere ser prudente con los números, es optimista. ¿Ese optimismo lo hace pensar que puede haber un mejor resultado o ampliar la diferencia de las PASO a la general? Bueno, nosotros creo que lo aclaramos durante toda la campaña, ¿no? Del 12 de septiembre en adelante, nuestro objetivo, el de toda la fuerza, y ahora integrado, como yo le decía también, con la opción de Pedro Galimberti en la lista oficial, creo que nuestro objetivo claramente es tratar de ampliar ese resultado el 12 de septiembre. Hicimos todo lo posible para que eso pase. Todavía no puedo ratificarlo con los números, pero sí, por lo menos, somos bastante optimistas en esperar ese resultado. Pero, a ver, usted un poco la cara visible de la lista y de recorrida acá a la ciudad de Paraná. Sabe que es importante lo que han hecho en la ciudad. Sí, yo estoy convencido de que ese trabajo que hicimos, de ir barrio por barrio, casa por casa, llevando nuestra propuesta, dando de acercar la boleta a cada uno de los rincones de Paraná, y sobre todo, de alguna manera, sin perder el contacto con la gente, creo que va a tener un reflejo en este resultado, ¿no? Yo estoy por lo menos optimista y convencido de que ese trabajo va a rendir sus frutos. Obviamente, por la cuestión del margen de tiempo, no puedo todavía acercar resultados que en términos de porcentajes o números, pero, de nuevo, somos muy optimistas con el resultado que nos van llegando desde nuestros fiscales, sobre todo también de varios lugares de la ciudad de Paraná, que ya han terminado la fiscalización, y que dentro de muy poquito van a estar acá todos los fiscales en el Salón Coliseo, esperando a los candidatos y a Rogelio Frigerio, que encabeza nuestra propuesta. ¿A qué hora está previsto que hable Frigerio? Yo calculo que por lo menos tenemos una hora más, 20.30 en adelante, antes no. Ya varios de los candidatos están llegando también a este lugar. Vamos por lo menos a ser prudentes con los números y a esperar. Si llega a adelantarse, también lo vamos a comunicar al canal. Pero, en principio, 20.30 es la hora estimada con la que van a aparecer todos los candidatos, hacer sus declaraciones también, y, obviamente, hablar con ustedes y con la prensa. Muchas gracias, Gaisa. Gracias a ustedes. Un fuerte abrazo.